Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay En esta ocasión vamos a hablar del afecto del rey Y vamos a hablar de su capítulo número 10 Que se estrenó el día de hoy Que sin más, comencemos Comienza el capítulo con He-won declarando su amor al príncipe Ante la mirada de Hyun, que justo estaba observando todo Y vemos que el príncipe Lewi rechaza a He-won diciendo que no pueden estar juntos Y que olvide lo que pasó ese día Esto no era parte del trato Más tarde esa noche, Dami queda pensando en He-won Y el otro día lo va a buscar a su casa, vestida como una persona común Vemos que salen como a una cita a tomar una sopa Vemos que después Lewi se sube como a un columpio Vemos que He-won en medio como que rompe una tabla Que están como en una feria, parece Después se los ve a los dos pasar como por un puentecito Sobre el agua, juntos Al igual que hicieron en el pasado de niños Luego vemos que se esconden de la lluvia Y el príncipe He-won le agradece a He-won por darle ese día tan lindo Y hacerla feliz aunque sea ese día ¡Ay, el amor! Vemos que le da una orden Con un ascenso en otro lugar Diciéndole que ya no puede ser su tutor Pero que le está dando este ascenso para que esté un poco lejano Por más que suene un poco egoísta de su parte Ya que él ahora pronto se va a casar, tendrá esposa Así que esa es la respuesta del príncipe He-won a la confesión de He-won Alejándolo Así que vemos que Dami se va llorando bajo la lluvia Vemos que aparece el príncipe He-won Y le da consuelo Luego de esto más tarde vemos una escena del príncipe He-won Viendo los objetos que le compró Dami en el tiempo Y que nunca le pudo dar Como guardando su amor secreto Y la verdad que es bastante solitario Siempre es muy triste ver a He-won como guardó todos estos sentimientos Que no los puede decir Incluso ahora escuchó que He-won y Dami se quieren Pero no pueden estar juntos Y peor para él todavía Joder que gran historia tío Me emociona a mí todo macho Que final épico Al otro día el príncipe va con el rey Y le pide de nuevo su apoyo para casarse El rey le sirve un té que le gustaba la madre del príncipe Y le dice que no es que no quiere que se case porque no confía en él Sino que en el pasado él se casó a su edad así joven Y no supo cuidar a su familia Y no quiere que le pase lo mismo Y el rey le pregunta si realmente se quiere casar A lo que Lehuile dice que sí Eso no me lo esperaba Más tarde vemos que el comandante Jun Se da cuenta que el cuerpo en la morgue No es el que quiso atacar al príncipe en la casa real Y viendo los movimientos de arco de Ga-on Se da cuenta que él puede ser el que intentó lastimular al príncipe en el pasado Vemos que lo persigue hasta el palacio Donde Ga-on tiene una cita con el rey Y vemos que se presentó como el guardaespalda de su hijo Luego cuando el comandante Jun entra a hablar con el rey Le dice que Ga-on oculta algo Y queda el rey pensativo A la vez Lord Sang-gyon está con la reina viuda Y se entera que el rey aprobó el casamiento del príncipe Y Lord le recomienda a cierta persona la reina viuda Vemos que hacen el proceso de la selección para la esposa del príncipe Donde entre las candidatas está So-e-un Que no quería ir pero su padre la obligó Y Ha-hyun que tenía muchas ganas de ir Incluso tienen ahí como un machete Como algo escondido con las preguntas que quizás les hagan Vemos que las dos hacen las pruebas con las distintas damas Y vemos que ellas dos quedan bastante favorecidas De cara a ser la esposa del príncipe heredero A la vez vemos que el rey habló con el ministro padre de So-e-un Y quiere que su hija se case con el príncipe heredero Y él mismo le pidió al rey al príncipe heredero Que trate de convencer a So-e-un de casarse con él Ya que es bueno tener al ministro de su lado No sé por qué motivo pero sé que este ministro tiene bastante poder Y está bien visto y por eso lo quieren tener de su lado Y no que esté del lado del Lord Sang-gyon Así que vemos que el príncipe heredero va a ver a So-e-un Y le dice que se quiere casar con ella Cosa que So-e-un le da a entender que tiene sentimientos por alguien más Pero el príncipe heredero le dice que seguirá insistiendo El capítulo termina con Hi-won dándole una última clase al príncipe heredero Vemos que rechaza el ascenso que le dio Y le dice que vivirá otra vida Ya que si está en el palacio va a querer estar detrás de él todo el tiempo Vemos que le da su renuncia y se va Ante el llanto de Dami Que ve la carta de renuncia que tiene la flor del árbol que le gustaba a ella Y ahí termina el capítulo número 10 del afecto del rey O The Queen Affection La verdad que cada vez se pone más interesante el drama Cada vez me gusta más La verdad que me está encantando como se está desarrollando el drama Este tema de que el príncipe heredero Quizás sabemos que es Dami El tutor Hi-won tienen algo pero que no pueden estar juntos A la vez Hi-won piensa que el príncipe heredero es un hombre Y se siente medio raro por los sentimientos hacia un hombre Pero igual los acepta a pesar de todo Ya hemos visto varios dramas donde la protagonista se hace pasar por chico Y el protagonista masculino se enamora de supuestamente chico Y tiene como esa sensación rara de que le gusta a esa persona Pero a la vez no sabe si está bien o no Porque la persona es del mismo sexo y el que dirán Y todo eso que ya sabemos como es la sociedad Y bueno acá tiene el mismo dilema Pero vemos que finalmente venció esos miedos Hi-won y se confesó igual La lástima que fue rechazado Y hay que ver el tema de Soe-un o Ha-yun Con cual de las dos lo van a querer casar al príncipe heredero Ya que se ve que el rey quiere que se case con Soe-un Y calculo que el Lord Sang-yeon Que no mostraron todavía debe querer que se case con Ha-yun No sé por qué pienso eso porque siempre es la contraria al rey Así que vamos a ver con quien se casa finalmente Y los avances del próximo capítulo son muy interesantes Pero bueno eso lo voy a traer en otro video porque yo creo que estaría bueno traerlo al canal Porque me parecieron bastante interesantes esos capítulos Porque me parecieron bastante interesantes esos avances Así que bueno hasta acá dejo este video espero que les guste Me pueden dejar abajo en los comentarios Vieron el capítulo, que les pareció No olviden dejar su like y suscribirse al video para más videos así Y sin más que decir nos vemos en la próxima en más Nickplay Chao Adiós, vaquero